Tiro libre que va a jugar Villa Española, conversan allí, dialogan entre los protagonistas. Se arrima a tomar el tiro libre, Puente también conversa algo, creo que dio Jandías y Tizón. El tiro libre vendrá para el equipo Auri Rojo, se colocan cuatro en la barrera del equipo de Roman Cuello que hoy debuta como técnico del equipo Ciudadano. Tiro libre que va a jugar Villa Española buscando la apertura en el partido. Vendrá con el remate sobre el arco, llegará sobre el pórtico de Durusiaga. Hoy como titular viene el remate, por arriba del horizontal se salva. Torque de pelota quieta, el balón que va cayendo sobre la espalda, ¡gol! ¡Gol! Cuando parecía que la pelota se le iba a perder afuera, Durusiaga quedó mirando el balón como se le colaba. Mozo levantó los brazos, se miró para atrás con todos sus compañeros y por arriba. Villa Española pone la apertura, cuando corren apenas dos minutos y medio, se despierta el partido. Pone la apertura el equipo de Villa Española, ¡increíble! Como bajó esa pelota, parecía que se le perdía por afuera, Durusiaga estiraba las manos. Y pone la apertura en el partido, ¡increíble! Le insisto, quedamos todos mirando Jonathan Ríos, el número 25, la colocó arriba, ¡uno a cero! Una parábola y una curva realmente espectacular la que hace el balón. Se le mete a Durusiaga, pone la apertura a Villa Española. Jonathan Ríos, el culpable de que el Auri Rojo ya esté ganando aquí el Obdillo Varela. Cuando arrancaba el partido, cuando despertaba a la mañana, Villa Española pone el primero aquí el Obdillo Varela. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Le pega como viene, una pelota que toma vuelo, caía, protestaban, está, dijo el árbitro, ¡gol! ¡Gol de City Torque! ¡Gol de Bruna! Apareció el capitán en una pelota que parecía no tener un destino, digamos que vivo. Al revés, parecía que moría y la jugaba en las manos del portero Silva. Sin embargo, cargaron y fueron los hombres de Torque a buscar el empate. Y a casi 28 minutos aparece el Celeste poniendo la igualdad cuando parecía que estaba mucho más firme Villa Española. Y que la historia la iba a llevar mucho más tranquilo. Sin embargo, Brun pone la igualdad, 27 minutos, 28. Ya tenemos de este primer tiempo y está en 1 a 1. Un córner, un envío desde la derecha, la pelota rebotada. Y Brun que la tomó por de volea, casi como metiendo la pelota en el corazón del área. Y el Sol también juega su papel y Facundo Silva, el intento de rechazarla, no hizo más que meterla dentro del trampero. Empató Torque, aquí en el Obdulio Varela. Se arma flor de partido ahora aquí al final. Habitat, hacemos la vida más fácil. Se viene por derecha otra vez Torque. Con la pelota el celeste, engancha a Baluca Rodríguez, la pide. José Álvarez está con Carreta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque apareció André Uteutén! Por el fondo, en el carril sudo, se desprendió el lateral. Fue sumando gente en el área de Silva y casi desparramando ilusiones. Vino Torque para dar vuelta al partido. Aparición meteórica del lateral. Y ahora lo pasa a ganar la visita. Torque 2. ¡Vicia Española 1! Y en el cierre casi del partido aparece esta genialidad de Cócaro. El envío por la derecha. Hombres por el camino. La pelota al segundo palo. Y Teutén simplemente movió la cabeza para dejar sin asunto a Silva. Da vuelta al partido Torque esta mañana. En el cierre del primer tiempo aquí en el Obdulio Varela. Habitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a 12 para crecer. No presiona a Villa Española. Lo deja salir tranquilo. Y Torque, que es el, digamos, lo primordial en su manual. La tenencia de la pelota no cambia a pesar de que venga un técnico nuevo. Se vaya a otro que ya tenía de memoria el juego conocido por sus futbolistas. Pero el manual es ese. Tener la pelota de Villa Española, si no lo presiona, la va a tener ahí toda la jornada. Tocando a Arismendi, jugando por el medio para Bruno. Se va mostrando Darío Pereira. La pide el Pepe Álvarez. Viene para José Álvarez y para Teutén. Y este para Allende. El helicírculo central recibe la pelota. La cambia muy bien por derecha. Por allá va a trepar Piscicilo. El balón vendrá para el lateral derecho. Se estira en la cancha. Remontó un ataque otra vez. El equipo de Torque está para el tercero. Pelota atrás para Cócaro. Remató al arco. Pegó en el palo. ¡Está gol! ¡Gol de Torque apareció a los diez minutos y medio. Piscicilo por derecha. Remontó un ataque furibundo. El equipo se veste. Y en una pelota que venía metida al corazón del área entre roces. Entre la caída, entre la aparición. La pelota pegó en el palo y se metió. Y allí justamente se asomó Piscicilo para poner el tercero. Torque pasa. Ahora sí aumentando en el marcador y sacando una ventaja importante. Torque tres. Villa Española uno. Se lo habíamos anunciado. Había dado el paso adelante en busca de aumentar el marcador. Y esta vez Lucas Rodríguez por la derecha. El pase al vacío para que Piscicilo metiera un centro. Que se metió cerrado. Pegó en el palo. Y nada pudo hacer Silva por más que Alvin se esforzó. Gana Torque y pone el tercero. Sorpresa y medio aquí en la Duño Barrera. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Quedó sentido. Quedó sentido. Para crecer. Veremos, veremos, a ver. Bueno, quedó la Uda entonces ahí sobre esa jugada. Va tocando la pelota de Johan Díaz. La hace correr. Se termina. Ya estamos en tiempo cumplido. 45 minutos. Otro centro. Viene para Silva. Está gol. Gol. Gol de Villa Española, Pablo Silva. Apareció el 9 en el área. Pari está el zurdo. Perota arriba. Imposible para Grusiaga. Se durmió el pondo de Torque. Que casi bajó los brazos. Como diciendo, ya está liquidado. Está terminado. Pero es lo que tiene Luis. Ya no se entrega nunca. Cuando jugamos ya los segundos finales. Para decorar el resultado. Silva. 3 a 2 gana Torque. Descontó Villa Española. Un centro desde la derecha. Y tantas que ha tenido Silva. Pone esta en el final del partido. Para darle dramatismo simplemente. Y por la estadística. Tantas que tuvo. Y esta la mandó a guardar. Se durmió Torque. Y Silva facturó. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Y... Pon ir a 12. Para crecer.